Bueno, hola, bienvenidas. Buenas tardes para todas. Estamos aquí en un nuevo episodio de Inspiración Hispana y mi invitada especial de hoy es Elizabeth Surati. Elizabeth, bienvenida. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Elizabeth es ecuatoriana. Elizabeth, ¿hace cuánto llegaste aquí a este país? A 17 años. Ya sé, bastante, bastante. Sí, bastante. Hace como dos, tres semanas tuve la oportunidad de entrevistar a Elizabeth en nuestro programa de radial en MG Al Aire Radio y me llamó tanto la atención de su historia que yo dije, no, ella tiene que ser una. Nuestras invitadas aquí en Inspiración Hispana. Pero cuéntanos, Elizabeth, primero, ¿cómo fue tu llegada a los Estados Unidos hace 17 años? Yo vivía con una tía, vine con una tía. Creo que la mayoría venimos a Florida o a New Jersey, New York. A mí me tocó New Jersey. Con una tía, una hermana de mi mamá. Con ella yo llegué hace 17 años. Con muchos sueños. Una maleta llena de sueños, como siempre digo. Sí, muchísimos sueños, sí. Viniste en búsqueda de educación, oportunidades, exactamente, ¿cuál fue el motivo de tu llegada? Bueno, en realidad era educación 100%. En mi país ya tenía un poco de medicina y cosas así. Había estudiado un año o dos de medicina. Entonces, cuando vine aquí siempre me enfoqué en esa área. Farmacia, hospitales, doctores. Siempre me quedé en esa área. Cuando llegaste, ¿cómo fueron esos primeros comienzos? Fue un poco duro porque a pesar de que tenía un básico inglés, cuando empecé a trabajar, donde yo trabajaba solo había dos hispanos. Era una rusa y un coreano, los jefes. Entonces, tocó aprender a hablar inglés, aunque no había otra manera. A las buenas o a las malas. Y te tocó a las malas. Por necesidad más que por gusto. Bueno, pero aprendiste. Es lo importante. Sí, así es. Cuéntanos un poco cómo llegaste al mundo del emprendimiento, porque sé que eres fundadora de una empresa que produce su propio té orgánico. Pero cuéntanos un poco de qué te llevó a emprender. Bueno, sobre todo la necesidad de ser yo misma mi jefa y no depender de un horario de ocho a cinco. El salario nunca fue malo porque no me puedo quejar. Pero en realidad no estaba con mi familia aquí. Siempre tenía que estar afuera porque había emergencias en el hospital o en la farmacia y sal corriendo y aquí y los niños. ¿Y quién va a recoger los niños? ¿Y qué pasa con los niños? Y mamá, tienes que pararte ahí en el bus porque los niños y siempre estaba como entre la casa y el trabajo. Y esa fue la razón sobre todo. Estar más con la familia. A nosotros las mujeres nos toca lidiar con esa parte de ser madre, ser esposa, ser proveedora también, porque ya no es solo cuestión del esposo, el que trae el pan a casa. Entonces encontraste en el emprendimiento una flexibilidad para poder atender a esas otras responsabilidades que tenía en casa. Pero cuéntanos cómo fue el principio del sabroso chai. Me encanta el nombre a propósito. Muchas gracias. Empezó en la cocina de mi casa con un montón de hierbas que encontré en la tienda mexicana. Y comenzamos a, bueno, comencé a mezclar y a ver qué hierbas combinaban mejor con las otras, qué tés se les iba el sabor con otros tés. Y así fue que empezamos poco a poco en la cocina de mi casa. Y aún el primer paso para el té que todos prueban en sus casas comienza en mi casa, en la cocina de mi casa. Y luego hago cálculos y mediciones químicas y ahí lo determino qué cantidad se requiere para más. Y ahí lo transformo en lo que todos prueban en sus casas. ¿Por qué el té? ¿Por qué te llevó a probar con el té? Porque el té ha sido parte de mi familia siempre. Mi abuelita, aparte de Matén, era una partera. Pues si los tés, ay, que la señora se aliviaba y había que darle té. Y fue pasando como creo que de generación en generación. Mi abuelita también hacía tés para todo. Mi mamá, en el colegio religioso donde estaba siempre, me acuerdo de eso, nos daban un brebaje tan horrible cuando tenías cólicos de meses. Y era un té. Entonces siempre ha sido parte. Yo creo que en realidad los hispanos tomamos muchos tés, pero siempre se lo otorgamos a otras nacionalidades. Como, oh, no, pero sí, o nosotros tomamos té para todo. Dolor de barriga, al niño le da cólico, cólico mensuales. Para todo tomamos un té. Yo recuerdo mi madre nos daba, cuando teníamos cólicos, nosotros las mujeres, nos daba un té de canela. Ay, eso era. Eso, mejor dicho, de verdad nos daba mucho alivio el famoso té de canela de mi mamá. Todavía me acuerdo de su famoso té de canela, aunque en Colombia no lo llamamos té. Allá son aromáticas. Aromáticas y así es. ¿Cómo lo llaman ustedes en Ecuador? Té de hierbas aromáticas igual. Aromáticas. Aromáticas, sí, es un nombre más común, yo creo. Ahora que fui a Colombia a pasar la Navidad y fui a pedir, ay, quiero un té. Me miraron, ah, perdón, una aromática. Una agüita, también le decimos, una agüita. Una agüita de hierbabuena. Agüita, sí, también. También es bien común. Sí, mira, ¿en qué momento identificaste que, wow, en esto puedo tener éxito produciendo un té orgánico en este país que es difícil trabajar con productos de consumo humano? Cuando les daba de probar a la gente y todos lo aceptaban. A todo mundo les gustó el té desde el principio. Nadie puso como, ay, no, no quiero tu té o algo. Y el área donde vivo, la gente le gusta mucho. Hay bastantes personas mayores. Entonces, es como la costumbre, el té en la tarde o en la mañana. Entonces, fue muy fácil, sobre todo porque les gustaba el té que yo hacía. O sea, tú les dabas a probar y tú ibas tomando nota. Dices, bueno, este es de tal y quiero que con el combinado con estas plantas o con estas hojas o con este fruto y tú ibas tomando nota. Eso fue tu estudio del mercado. Sí, fue mi estudio del mercado. Sí, porque hice algunos y la gente no les gustó. Entonces, dije, esto no va a funcionar. Entonces, nada más pusimos los que la gente sí estaba más de acuerdo. ¿Qué tan difícil fue para ti sacar el producto en este país? Yo no creo que fue difícil, sinceramente, porque fue más persistencia y no decaer, no estar como, ay, no, ya me dijeron que no. No, siempre estar ahí al pendiente, persistente, persistente. No cerrarme yo sola la puerta, sino que seguir abriendo. No fue difícil. No fue, bueno, qué bonito. Pero qué obstáculos tuviste que vencer? Porque estoy segura que tuviste bastantes obstáculos. No fue de farm and agriculture. Esa fue la más difícil. Sí, porque hay que seguir muchas reglas para que el producto salga de la manera que ellos quieren. Entonces, como dicen en inglés, un back and forth con la señora que era la encargada del registro sanitario y todo eso. Sí, fue un poquito tedioso. ¿Y eso lo hiciste tú solita? Yo sola, sí. Yo hice todo. Todo lo he hecho yo sola. Y tú ofreces servicio de consultoría para alguien que estaría quizás interesada en, quizás en ingresar en ese campo de comidas o de importación. Tú importas también, ¿no? Sí, también importamos guayuzas, sí. Y ahorita estamos importando de México algunas otras hierbas. Qué interesante. Bueno, hablemos de esa hierba guayuza. Guayuza, sí. Ella me dio una muestra. Es deliciosísimo. Tengo que pedirte. Antes de que terminemos, nos tienes que compartir dónde podemos comprar tu té. Cuéntanos de esa hierba tan unique, muy especial. Sí, la guayuza es milenaria. Se cultiva como producto de exportación nada más en el Ecuador, pero el clima ideal de la guayuza es justo cuando baja la cordillera y en ese altiplano es donde se cultiva la guayuza. Porque si se va más hacia adentro de la Amazonía, es muy caliente. Entonces no se puede cultivar. Entonces en ese altiplano, después de que termina la cordillera de los Andes en Sudamérica, se podría cultivar muy bien desde Colombia hasta abajo Bolivia, pero nada más es en el Ecuador donde le han dado exportación, producto de exportación. Entonces es una planta milenaria que lo usan los indígenas, Yarby, Quichuas, para... Es como el rebaje de la mañana. Lo preparan como a las tres o cuatro de la mañana en un ritual. Se reúnen todos y con ese brebaje van a hacer su faena todo el día. Eso me suena como el argentino, ¿cómo es que se llama el famoso? Mate. Mate. En realidad la guayuza es prima hermana del mate. Ah, con razón. Ahora tiene más sentido. Sí, porque el mate tiene su ritual también de la de cómo tomárselo y lo comparten también. No sé cómo se llama el recipiente que usan para compartir. Seguro tiene un nombre. Nosotros le decimos Matiancho. Matiancho. Para nosotros. Tengo que hablar con algún argentino o argentina para que me aclare ese aspecto porque en la Florida tuve unas vecinas que argentina y me invitaron un par de veces y lo intenté, pero no. Me pareció el sabor muy amargo, muy, muy amargo. La guayuza también tiene un sabor amargo, pero como lo mezclamos con otras frutas y otras especies, rebaja mucho su sabor. Sí, porque yo no lo noté amargo para nada. No, no, no. Muy, muy, muy rico. Qué interesante eso, la guayuza. Y me gusta el nombre también. Como mujer, ¿qué tú puedes, y como mujer inmigrante, de qué manera estás aprovechando tus raíces para poder sacar adelante tu emprendimiento? Hablándole a todo el mundo de español, lo más que puedo. Haciendo reconocer que en el Ecuador hay muchas mujeres y muchos productos que se pueden dar a conocer y que no los estamos valorando. En realidad sería una palabra. Como cuay, qué interesante. ¿Qué productos crees que podrían tener éxito aquí en este país para el mercado americano? Bueno, en realidad nosotros exportamos camarón. Si va al Farmers Market, la mayoría del camarón grande es ecuatoriano. ¿Flores? ¡Wow! Las flores, tenemos una variedad de, la flor ecuatoriana se mantiene más tiempo viva que las otras flores. Exportamos café, a pesar de que somos obviamente muy pequeños, pero el café del Ecuador es bien aromático. El cacao ecuatoriano es muy bueno. Es uno de los mejores cacaos del mundo, por no decir el mejor, porque incluso Suiza lo compra y ellos lo procesan del Ecuador. Y pues ahora podríamos decir que banano. El banano también es, es muy, es un producto que exportamos. Y la guayusa la podríamos incluir entre esos productos. Ya escucharon, chicas. Ahí hay oportunidad de negocios para ustedes. Bueno, cuéntanos qué significa de sabroso chay. Chay es té. En algunos idiomas chay significa té. Turco, árabe, ruso, ucraniano, polaco. Nómbrelos. En toda esa área se dice chay. Entonces, sabroso es una palabra bien común entre nosotros los hispanos. Está sabroso, está rico. Entonces, por eso le puse sabroso, porque es una palabra que usamos mucho. No solo decimos como, ay, está bien, está bueno. No, sabroso, está muy sabroso. Entonces, por eso la combiné entre una palabra que es mal usada, porque siempre ponen chay ti o chay te, te chay. Y en realidad si dicen chay, dicen te te. Entonces, por eso me pareció una combinación. Y como somos en realidad, nuestro eslogan es a blend of cultures. Es una mezcla de culturas. Entonces, quise poner una palabra de esa área y poner una palabra hispana. Mi papá era libanés, entonces por eso. ¿Cuál es el momento ideal para disfrutar de una buena taza de té? La mayoría lo toma en las mañanas cuando está un poquito frío o en las tardes, como el té inglés. A las cuatro el famoso té inglés. O a cualquier hora. O a cualquier hora, si usted lo desea. Pero por lo general es en la mañana o bien en la tarde. A mí la mañana es para el café. Después de las doce empiezo a tomar té. Es algo interesante, pero eso soy solo yo. Hasta las doce tomo café y ya después no tomo más café. Y hay muchas tradiciones en países que toman el té después de la comida. Es como no puede haber una comida que no tenga té después. Es su tradición. ¿Cuál es el té ideal? Bueno, hablemos de tres diferentes condiciones. Primero, para calmar los nervios. ¿Qué té nos recomiendas cuando estamos así un poco estresadas? En mis tres hay uno que se llama serenity. Como el nombre lo dice. Te da serenidad, calma. No tiene cafeína para nada. Entonces la calma completamente porque tiene menta, tiene lemongrass y tiene eucalipto. Entonces eso como que la alivia, la relaja, la pone toda tranquilita. Normalmente mis clientas lo toman antes de irse a dormir. Bueno, entonces este té también es ideal para el insomnio, por ejemplo. Sí, serenity. Sí, 100%. Un té para darnos energía. Uh, cualquier guayusa. Guayusa, berry, extreme, nauti, la guayusa orgánica. La guayusa tiene la concentración de teína, porque no es cafeína, es teína. Cuatro veces más que una taza regular de café. Eso está muy interesante. Bastantes antioxidantes también. Y no la deshidrata como lo hace el café regular. Bueno, y ese también aplica para tomar té adelgazante o tenemos otro diferente para eso. Claro que sí. El guayusa lo encaminamos para la gente que quiere hacer dieta, un detox. Sí, quiere estar como con esa energía, pero a la vez quiere bajar de peso. En vez de tomarse un Monster, que le va a hacer muy mal, se pueden tomar una taza cargada de guayusa y va a tener el mismo contenido energético. En el evento que hicimos el 4 de enero de Visión 2020, nos hablaste de un té. Me imagino que es guayusa, ¿correcto? Que dijiste que este es especial para tomar, no ser tan, ¿cómo fue que nos contaste? No ser tan, bueno, que yo dije, díganle a sus esposos que. Hola, fertilidad. Fertilidad, es. Entre uno de los rituales indígenas, la guayusa, se incluye la guayusa como el brebaje después de que, bueno, antes de que van a la noche de bodas. Es como un afrodisiaco. Es como una bebida afrodisiaca, sí. Yo tengo amigas que ellas garantizan 100% que se quedaron embarazadas tomando guayusa. ¡Guau! Sí, porque una incluso fue in vitro y no resultó. Y ella dijo, no, yo voy a comenzar a tomar guayusa. Y ella garantiza que esa fue la razón por la que ella quedó embarazada. Se tomaba una en la mañana y una en la noche, todas las noches. Y tiene un niño. ¡Qué lindo! Sí, ya escucharon. Guayusa fue en caso de, sí, de infertilidad. Buenísimo. Lo que pasa es que la guayusa tiene antioxidantes y aminoácidos que ayudan a la circulación en la área productiva. Entonces, por eso. Bueno, olvidamos compartir. Elizabeth es egresada en química. Tú estudiaste química en la universidad. Por eso sabes tanto de combinar diferentes fórmulas y crear tus propios sabores de té. Porque te gusta la parte de la química. Yo fui pésima en la química. La química no. A mí me encantaban las matemáticas, más la física, pero la química no. Y por eso yo creo que no cocino. Sí, puede ser. Nunca le he encontrado el amor a la cocina porque no es lo mío. Pero por eso yo creo, siento que, o estoy equivocada, que tú por eso compartes esa pasión de estar combinando diferentes ingredientes. Sí, le trato de buscar a todos los ingredientes. Bueno, a todos los tés les trato de buscar su parte química también o biológica. Porque pues todas las plantas, todas, tienen su composición química. Entonces las trato de encaminar hacia el lado biológico para una persona. ¿Qué hace a tu producto diferente a otros tés en el mercado? Aunque los hacemos con amor. Les pongo todo corazón. Nuestras mezclas son únicas. No van a encontrar una igual en el mercado. Y es 100% familiar. Es una empresa familiar. ¿Cómo es tu estrategia de distribución? Bueno, estamos en tres cajas a nivel nacional. A un correo regular o UPS. O yo las llevo, si alguien me ordena de un restaurante, yo las llevo directamente. Yo soy la imagen de Sabroso Chai. O sea, tú también estás trabajando en la parte de tu marca personal porque tú eres la cara. Así es. ¿Te sientes una hispana realizada, Elizabeth? Sí, 100%. ¿Por qué? ¿Por qué sientes que ya eres una hispana realizada? Porque estoy en una etapa de mi vida en que me puedo sentar a disfrutar de mi familia. No tengo preocupaciones. Me puedo sentar relajada un día sin hacer nada. Pero estoy disfrutando de mi familia y respiro tranquila, sin preocupaciones, una paz interior. No, en realidad no siento que el sosiego que tiene la mayoría de la gente cuando llega aquí quiere salir adelante y quiere hacer eso y eso. No, yo ya pasé eso. Creo que estoy en una etapa ahora de disfrutar de mi familia, de mis hijos, de mi esposo, de mi madre que la tengo viva. Para aquellas que están hasta ahora llegando a este país, ¿qué consejo le puedes dar a ellas? Que no desistan. Siempre pídanle al Espíritu Santo que las ilumine, que todo va a estar bien. Yo tengo una amiga que siempre dice, Dios no te da una carga más pesada de la que tú no puedas cargar. Así que todo pasa por algo, va a pasar. Nada más de que se tranquilicen, se calmen, no hagan las cosas aceleradas, las carreras no llevan a ningún lado. Todo va a tener su tiempo y el tiempo de Dios es perfecto siempre. Bueno, para conocerte mejor, respóndenos en breve. ¿Te caliente o te frío? Caliente. ¿Qué hierba que le da sabor a tu vida? Aguayusa. Eso ya lo sabía. Una anécdota emocionante de tu trabajo en este país. Muchísimas. Trabajé en farmacia por muchos años, así que una anécdota chistosa que cuando llegué aquí no sabía qué. Una anécdota un poco triste, pero a la vez chistosa, que ahora me río en realidad. No sabía qué significaba wetback. Entonces, llegaba el drive-thru y la gente me decía, hey, way back. Y yo me quedaba como, ah, ok. Y un día la farmacista, que era la encargada, llegó y le dijo, tú le vuelves a decir, obviamente en inglés, así a ella y no te vuelvo a atender. Pero yo no sabía qué significaba eso. Entonces, ella llegó y me dijo, no dejes que nadie te diga sí. Y yo me quedé, ok. Y todos me explicaron cuál era la razón, pero en realidad nunca había tenido ese como, darte en la cara de que, wow, o sea, esa es la manera como te ven muchas personas. ¿Nunca te han dicho F.O.B.? Sí, también. A mí me lo han dicho en broma, pero siempre me parece un insulto que lo estén llamando a uno con esos nombres. Sí, pero ese de wetback hasta el día de hoy me acuerdo y yo digo, wow, como uno, yo pensé que era algo normal. No, no pensé que era algo así como es. Las palabras que no me la deberían decir. Wow, pero sí, ¿te volvieron a decir o no te volvieron a decir? No, no, la señora comenzó a tratarme con más respeto. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que encontraste a una persona así que te hizo respetar. Sí, y bueno, y hablando de respeto, ¿cómo puede uno hacerse respetar cuando se encuentra en situaciones de esa marca? Sí que o te están discriminando o te están llamando, poniendo lo que dicen en inglés, labels. Sí, como hispana yo creo que el respeto lo traemos ya como agaigado. Desde chiquito siempre nos dicen no les contestes a una persona con voz alta o no les digas groserías. Entonces creo que esa sería la mejor manera como cuando hablemos con esa persona, poner el doble de respeto, no decirle algún insulto, sino más bien tratarla amable, con respeto y le estamos dando todo lo contrario que ella nos está dando porque no queremos ver el reflejo de ellas en nosotros, sino nuestro reflejo en ellas para que se den cuenta que nosotros no somos así. Uy, eso me encantó. No seamos el reflejo de esas personas que nos tratan mal. Buenísimo ese consejo. Elizabeth, ¿algo más que te gustaría agregar? Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista. Yo quisiera que todas las hispanas que nos están viendo, hombres, mujeres, hispanos en general, sepan que este país es de las oportunidades, no importa qué edad tengas o cómo viniste aquí. Todos podemos salir adelante. Así es, Elizabeth, muchísimas gracias. Fue un placer tenerte aquí en Inspiración Hispana. Y muchísimas gracias a ustedes por haberme tomado en cuenta. Bueno, y a todas y a todos también porque yo sé que algunos chicos nos acompañan aquí en el podcast. Muchísimas gracias por acompañarnos, por escuchar este nuevo episodio de Mujeres que están marcando la diferencia en este país. Los invito a que se conecten todos los martes aquí en Facebook Live, donde vamos a estar transmitiendo entrevistas en vivo y posteriormente estarán disponibles en todas las redes sociales, también en audio, en Apple, en iTunes, en... ¿Cómo que se llama? ¿Cómo que se llama? La de... Bueno, de... Ahora se me olvidó el nombre. La de... Como yo uso Apple. Bueno, en todas las plataformas de teléfonos inteligentes las pueden descargar. Y también en la página de Hispana Realizada. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y nos vemos el próximo martes a las 12 aquí en Hispana Realizada. Gracias. Buenas tardes. Chao, chao. Gracias, Elizabeth. Bye. A ustedes. Bye.